Ahí hay una tri, o sea, esto es como un estudio. A ver, siempre canté, siempre me gustó cantar y cuando salí del colegio mi primer trabajo, o sea, laboral, digamos, de changa más que nada, era cantar en bares y en casamientos y al mismo tiempo decidí estudiar una carrera por miedo a, no sé, capaz que la música no era lo mío, la música no me iba a dar como mucha salida laboral después, así que estudié interpretario de inglés, que me encanta el idioma, estuve estudiando tres años eso, hasta que un día dije, chao, la dejo porque nunca me voy a dedicar a esto, y ahí decidí estudiar música. Estudié dos años, pero me di cuenta que no era, o sea, más allá de que me encantaba estudiar música y aprender de instrumentos y de cómo se compone todo, lo que me gustaba era cantar, que eso no se estudia en una facultad, eso es más una búsqueda propia, así que empecé como a investigar, empecé a trabajar con productores, justo publiqué algo en Facebook que lo escuchó un productor, un cover que había hecho en su momento, y me dijo de juntarnos, a ver si estaba con ganas de armar un tema, así que nos juntamos y salió In My Bones, que fue mi primer single, de hecho, o sea, fue el primer single del primer disco, el primer álbum, y ahí empezamos, bueno, trabajé justo Lara La Music, que es mi discográfica de hoy, escuchó esa canción y empezamos a trabajar juntos y armamos el primer álbum, así fue como el comienzo. Para mí cantar en vivo es pura adrenalina, o sea, a mí soy muy de estar encerrada y escribir mis canciones, me encanta todo el laburo de estudio, aunque también me estresa, pero me encanta, pero el vivo tiene como esa energía que es especial, porque sentís tu energía reflejada en el resto de la gente, y nada, creo que eso es lo que más me gusta de tocar en vivo, como ver las reacciones de la gente cuando vos cantás alguna canción, por ejemplo, cuando yo canté Cherry Kiss por primera vez, que todavía no la había sacado, era una canción que la tenía como, bueno, esta va a ser una canción bastante tranquila el disco, y cuando la canté en vivo en el Luna Park, me di cuenta que era como la canción que más movía, como que más había generado, entonces también como explorar ese tipo de cosas en vivo está buenísimo, porque te sorprendés de cómo le llega tu música a las personas. Uff, no sé si tengo un momento puntual, pero sí me ha pasado y me pasa mucho, muchas veces que digo, bueno, chau, chau todo, o escribo solamente música para mí y no me dedico a esto, pero creo que es como todo, es como todo, creo que las personas tenemos como días buenos y días malos, y es como intentar sobrepasarlos, los días que estoy así como complicada, en los que tengo como poca confianza de lo que estoy haciendo, a veces vuelvo a lo que ya hice, y vuelvo a las cosas que me enorgullecieron, o cosas que, por ejemplo, nunca pensé que iba a poder lograr, y veo como el trayecto y veo el crecimiento, y digo, bueno, pará, si vos pasaste de acá y llegaste acá, tenés que poder seguir avanzando, entonces es como, nada, creo que es una cosa de todos los días, es una lucha y es poner mucha confianza para poder lograr el objetivo, aparte de que es algo que me apasiona. Depende de qué canción, o sea, hay algunos temas que digo, uy, ¿por qué la saqué así? Sí, pero tengo varias canciones que cuando las he escuchado me copan, y digo, uy, qué bueno que este tema lo escribí yo, y si lo escucho en una playlist o lo que sea, es como al revés, me pongo a cantar, yo, o sea, feliz, como que bueno que hice esto, y sí, hay muchas canciones que disfruto, como otras que digo, capaz que no las escucho por un año, y después las vuelvo a escuchar, pero justo ahora estuve escuchando mucho, ahora que lancé mi segundo disco, me gustó mucho esto de escucharlo de principio a fin, como para ver todo lo que yo había creado, como fin, largándolo de a poquito, de a singles, me pareció como interesante, a veces es como que salís un poco de vos y escuchás el mundo que uno creó sin ser tan autoexigente, digamos. Creo que es un trabajo que hago en realidad, ese. Me cuesta mucho disociar como lo que es mi vida artística, lo que soy yo, y los momentos en los que estoy relajada, no pensando en mi carrera, es como que siempre en algún momento cae alguna idea o cae como, uy, tengo que hacer esto, o de repente podría hacer esto. Pero sí, intento mucho, justo lo nombraste el yoga, intento mucho como tomarme tiempo en mis días como para centrarme y entrar un poco en mí. No sé si tengo que elongar o respirar un rato o escuchar música instrumental, porque me cuesta mucho escuchar música sin estar pensando en qué es lo que podría hacer o no hacer. Pero sí, busco mis momentos como para conectar conmigo, que me dé esa parte necesaria para después hacer, digamos, mi trabajo como cantante. O sea, las personas que yo admiro como artista no tienen nada que ver con lo que yo hago después. Yo creo que saco, ni siquiera yo sé qué cosas saco de tales artistas o, qué sé yo, capaz es el estilo general, capaz es la voz, capaz es cómo escriben, qué melodías usan. Pero sí, tengo 60.000 artistas que admiro, muchísimos. Lana del Rey me encanta, pero por ejemplo, mi música es tranquila, es pop bastante tranquilo, pero su música es demasiado tranquila, ¿no es? Entonces como que no sé qué sacaría yo de Lana del Rey. Después, Michael Jackson creo que es más una admiración de él como artista en todo su arte, digamos. Yo no soy bailarina y sin embargo admiro eso de Michael Jackson, ¿entendés? Así que no te podría nombrar un artista así que diga como que, bueno, me siento identificada con... Son muchos así, pero por lo general son artistas del pop. Como por ejemplo, hoy pueden ser, no sé, en su momento era mucho Sia, pero Dua Lipa me gusta mucho. No sé, no voy a inventar porque siempre digo miles.